hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal soy vejantes y ya estamos en la hora más jugada de creative destruction entre casi las 8 y 10 más o menos entre las 8 y las 10 más o menos bueno tiene gente por varios lados es un rango de horas bastante corto pero es el que supuestamente se le dice que es donde hay la mayor cantidad de gente obviamente depende del país pero se refiere a la hora del servidor pero bueno argentina es las 8 y las 10 no sé si le saqué vida creo que no se sale y pero no sé en la hora del servidor tiene que decir entre las 8 y las 10 para tener una idea fue es el mismo horario que fue el cd showdown se acuerdan creo que era las 8 o a las 9 por ahí y era el horario más jugado por eso es ahora y bien si este horario es el más jugado inclusive en el steam chart en esa página que dice los jugadores que hay en cada juego es siempre el pico no nunca va a haber más gente que en este horario a ver tampoco es una barbaridad pero donde está se manda bueno no y como no le di pero le rozó va a bajar uy muchos me preguntan que no sé en qué vídeo fue que me preguntaron que por qué hacía eso porque no les construía a los que construían bien porque nunca les peleaba y es por esto no normalmente suelo ver mucha gente que construye como éste construye mucho innecesariamente porque yo no estaba construyendo ningún momento y construyen construyen cuando tienen que disparar fallan el fallo todos los tiros y tuvo varias oportunidades pero como se preocupa más por construir confío mucho más en mi aim y estoy mucho más relajado que el que está como apretando todos los botones para construir que realmente no hace falta y es por eso básicamente yo confío en que voy a pegar los tíos obviamente no les pego a todos pero estoy solo concentrándome en disparar voy a tener mejor precisión creo que ese es el mejor consejo y algo que te puede servir mucho para buscar a tu pumbería pero cuando uno está construyendo y quiere disparar rápido a ver como que va a fallar va no no va a estar con saber claramente estamos hablando de la gente normal acá seguramente el pro de los comentarios sino que lo pueda que mata todo bueno acá somos gente yo soy gente normal no puedo hacer todas esas cosas por eso es que a veces cuando me viene alguno así y construye mucho no le no le construyo de vuelta porque no creo que haga falta lo obliga a que deje de construir un poquito y que tenga que disparar y ahí es cuando aprovecho están disparando el clon los bots no hacen eso siempre pongamos la trampa de los clones no importa qué no importa que no haya nadie vos ponle la trampa del clon que siempre se está siguiendo uno le va a disparar porque es así tengo muy pocas balas de la no tengo cohete ni asiento creo así que mucho no puedo hacer pero no me quiero sacar con el auto porque supongo que está por ahí mira y yo voy se están peleando por lo visto parece una pelea de o dos bots o dos reales está como tardando mucho bien acá hay uno y acá hay otro si dos reales parece si no se mueve me escucha no sé que le dio algún tiro o algo se mueve la mira bien y esté muerto chiquito bien no sé por qué tardas tuviste en matarlo al otro ok desaparece la gente ah ¿Dónde está? Ah, era un robot. Ese era un robot. No tengo propulsor. Así que mucho no puedo hacer. Voy a abrir. Bueno, me da un propulsor esto, pero igual. No tengo escudo, voy a abrir la caja a ver si me da algo interesante. Bueno, esto es muy arriesgado, pero... ¿Los maté? ¿Qué cosa más rara? Bien, uno muerto con el cohete y va al otro a lutear lo que es mío. ¡Qué rata! Está ahí adentro, ¿no? Y se fue, pero... ¿Por qué? No le pegué ningún tiro en el... Bueno. No sé qué me falta, tal vez un lanzacovete dorado, pero no. Bien. Quedan siete todavía. No quedan mucho. La verdad que... Hubo algunos bots, no tantos. Bueno, sí, hubo varios. Hubo como cuatro, ¿no? Más o menos. No sé dónde está. Acá. No lo veía. ¡Uh! Estaba como camuflado. Bueno, yo estoy ciego. Bien, estos dos. Uno que estaba viendo para el otro lado. Este, que bueno. Falló todos los tiros. Todo pinta bastante bien. Quedan cuatro. Y vamos a ver. En cuanto a la hora más jugada. A ver. Depende un montón de factores. Esto que es la hora más jugada. Sí es la hora donde hay una mayor actividad de jugadores. Esto es imposible. Pero... Depende de que justamente cuando yo entré no haya... No se haya iniciado otra partida justo antes. Pero es verdad que en este horario vas a poder encontrar partida en menos de un minuto. O tal vez un poquito más. Pero con varios jugadores reales. A ver. Esta partida no está mal. Ah, me tocaron un par de bots y tengo 13 kills. No está mal. No está mal. Creo que cuatro bots como muchos me habrán tocado. La verdad no sé. Estoy atrás. No sé si me habrá visto. ¿Qué hacía? No sé. Pero tenía las doble espadas. Así que claramente quería buggear gente. Y eso está mal. Una cosa de esta hacha cada vez que la tengo es de martillo, hacha como se llame. Se me laggea un poquito más del juego. No es por nada, pero... Anda como medio trabado a veces. Queda uno. Bien. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Había asiento por acá, ¿no? Estamos a full con el material. Y bueno. Está en lo verde, está en lo rosa. ¿Dónde está? En lo verde, ¿no? Lo bueno es que tiene accesorios y lo puedo ver. Más fácil. Cuando se... Cuando se pega a la pared, lo puedo ver. Por eso digo, no usen accesorios por más que les gusten. Si quieren ganar. Porque... Porque... Si este se ve, se ve de lejísimos. Bien, está ahí. Voy a tirar para romper un poco. Y le voy a tener que enrollar cuando se ponga a abrir la caja. Les dije. No usen accesorios. Se ve. Y aparte se ponen esos que son enormes. ¿Por qué? Pero... Bueno, gente. A ver. Esto era mi prueba de hora pico. La verdad es que había hecho varios videos así. No es que lo estoy haciendo por primera vez. Pero quería hacer una prueba actualmente. Ya que no estoy jugando mucho en este horario. Porque no me da el tiempo para jugar ahora. Sino que es un poquito más tarde. O a veces un poquito más temprano. Pero este es el horario central. Este es el horario donde hay más cantidad de gente. Recuerden. Hora de servidor. Entre 8 y 10 de la noche. Es el horario con más jugadores activos. Que no solo lo dice Steam Chart. Sino también lo dice el juego cuando había un desafío. Que decía. Juega en la hora de la máxima audiencia. Que creo que eran 4 horas de diferencia. No eran solo 2 como... Esa hora. Pero bueno. Es un desafío de la temporada anterior creo. Bueno. No me acuerdo. Pero bueno gente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.